¡Hola! ¿Qué tal? De nuevo amigos de Androids y soy Francisco Ruiz una vez más y ya estoy aquí de nuevo con todos vosotros en esta ocasión para explicarles y recomendarles una sensacional aplicación para Android indicada para todos los amantes de escuchar la buena radio directamente en nuestro terminal Android y gracias a la conectividad a internet de nuestros terminales ya sea vía datos o vía Wi-Fi yo hasta ahora había usado, lo voy a enseñar aquí, la aplicación Radios de España pero como podéis ver aquí tiene una interfaz un poco anticuada, va muy bien la aplicación eso sí pero bueno, tiene una interfaz un poco anticuada y me he decidido a probar otras aplicaciones en este caso como os digo, he probado la aplicación Radio.es una aplicación gratuita y sin compras integrada ni nada por el estilo y que la verdad me tiene encantado bien, si nos vamos a más información de la aplicación vemos que es una aplicación bastante liviana, tan solo pesa 11,24 MB y la verdad es que es muy funcional y a todos los que les guste escuchar la radio a través de su móvil ya sea por los altavoces o con auriculares y con la versión de datos le va a encantar bien, una vez descargada, de manera gratuita, la vamos a abrir y a vosotros, yo ya estoy logueado, en primera instancia os va a decir si os queréis registrar lo podemos registrar de manera muy sencilla con nuestra cuenta de Facebook o Google Plus o simplemente con correo electrónico como veis, yo ya estoy aquí registrado y aquí podemos ver las principales opciones que nos da esta aplicación Radio.es bien, tenemos emisoras favoritas, tenemos recientemente escuchado tenemos una sensacional opción de alarma para configurar que nos despierte nuestro Android con esta aplicación mediante una alarma, o sea, ponemos la alarma a la hora y nos va a despertar con la emisora que hayamos seleccionado también tenemos un temporizador para todo aquel cómo me pasa a mí que me gusta ir a dormir escuchando mi emisora de radio favorita y bueno, después tenemos opciones acerca de Radio.es, términos y condiciones, política y preparacidad ajustes, comentarios y preguntas y la opción de salir para desloguearnos vamos a ajustes por ejemplo y vemos que aquí tenemos todo lo referente a nuestro perfil tenemos opciones del temporizado de la alarma, veis que no hay nada, no he habilitado nada configuración de la cuenta para recibir el boletín informativo cerrar sesión, eliminar cuenta, configuración de la aplicación el tiempo del buffen en 6 segundos y seguimiento analítico vamos al lío que es lo que nos interesa de la aplicación y vais a ver que bien que funciona la aplicación, su interfaz principal es esta donde tenemos dos pestañas mi radio y descubre, aquí en descubre tenemos sugerencias sugerencias del editor, gasto 100 en radio.es géneros, temas, emisoras locales, países, idiomas, ciudades y podcast por ejemplo, vamos a irnos aquí a la parte donde nos pone países vamos a seleccionar España y aquí nos van a salir las emisoras más populares de España o ordenadas de la A a la Z vamos a las más populares y por ejemplo me voy a ir a buscar Europa FM que es una de mis emisoras favoritas ya que por la mañana suelo escuchar de lunes a viernes Levántate y Cárdenas simplemente clicamos en la emisora y como veis este interfaz tan chula tenemos aquí, para añadir a favoritos, vale, ahora la he quitado, le vuelvo a dar y le añado a mi lista favoritos el modo noche para poner un temporizador, 5 minutos, vale, hasta en franjas de 5 minutos 5, 10, 15, 30, 45, 60, 90 y 120 minutos si elegimos aquí 45 minutos, pues a los 45 minutos se apagará la emisora de manera automática voy a quitarlo, vamos hacia atrás ¿qué más tenemos? aquí la opción para reproducir simplemente clicamos en ella y rápidamente se nos va a conectar la emisora y vamos a poder escuchar la emisora vamos a esperar a que se conecte ha habido algún error o conectividad o lo que sea aquí aquí tenemos la opción alarma si le damos activar podemos poner la alarma, la hora de la alarma vale, y repetir podemos repetir todos los días y bueno, seleccionarlo de manera individual voy a quitarlo, vámonos atrás vamos a elegir otra emisora no sé si será problema de mi conexión a internet como veis, la emisora se ha cargado perfectamente y después tenemos la opción de compartir vale, lo podemos compartir con cualquier aplicación aquí nos pone de qué va la emisora aquí tenemos lista de reproducciones aquí tenemos emisoras similares y emisoras del grupo por ejemplo, Europa FM y Puscoa vámonos para atrás y bueno, como veis seguimos teniendo aquí toda la lista de emisora vamos a coger Flash FM y por ejemplo, si quieres añadir los favoritos clico aquí y ya está vale como veis las tenemos ordenadas para encontrarlas muy fácilmente y tenemos una gran lista vamos hacia atrás y en mi radio veis, ya tengo Flash FM y Europa FM vamos de nuevo a descubre y ahora en vez de seleccionar países vamos a seleccionar, por ejemplo, ciudades y me voy a Londres, por ejemplo y aquí tenemos las emisoras de Londres BBC World Service Planet Rock BBC World Service News etcétera, etcétera es muy chula esta aplicación también tenemos la opción de podcast clicamos aquí en podcast aquí abajo y bueno, tenemos los más populares ordenados de la A a la Z si queremos buscar algo en concreto podemos poner aquí y yo por ejemplo voy a buscar sobre tema Android clico Android mejor que lo clique bien y bueno, aquí podemos buscar a ver si sale algo relacionado con Android ahora está buscando radio no está buscando los podcast vale bueno, estamos aquí en podcast y podemos hacer una búsqueda así más fácilmente de la A a la Z y buscar lo que nos interese por ejemplo vamos a bajar por aquí a ver que tenemos cierra la puerta ciencia al cubo Cataluña Express Magazine Capitán Demo canciones de agua caminos de la vida caminantes cambios del mundo cajón de música bueno, ya veis que aquí simplemente tenéis que buscar el espejo deporte de la cadena cope la linterna la mañana a la noche bueno, de todas las emisoras principales que podemos encontrar ¿qué más? igual que tenemos posidiomas tenemos países podemos ir por ejemplo a Colombia por ejemplo y nos tendría que salir las principales emisoras de radio de Colombia todo esto como os digo va a través de internet y bueno para mí es ahora una de las mejores aplicaciones tanto que esta es la radio que estoy utilizando ahora mismo y bueno me da la opción de estar logueado y tener sincronizados mis favoritos y bueno la verdad lo principal de todo es que funciona a la perfección a la perfección Gracias por ver el video.